Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy, muy bien. Bueno amigos, sigo trayendo lo que es la reacción de la prensa europea, en especial francesa, acerca de este nuevo gol de Lionel Messi. Gol no, la verdad, bestial golazo, deja al arquero tirado en el piso. En el momento, Paris Saint Germain lo gana 3 por 1. No ha terminado el compromiso, de hecho va a terminar apenas el primer tiempo. Y esta es la portada del diario El Equip, del mismo que entrega el Balón de Oro, así es, El Equip. Messi amplía la brecha, ahí está, Leo Messi, el argentino, otra vez gol de Messi, golazo. Eso dice en Argentina, el diario, ole, así es, el diario más importante argentino. Con esta portada, golazo de Leo Messi, para el 3 por 1 partido, casi liquidado, aunque el partido está buenísimo, cualquier cosa puede pasar, la verdad. A Leo le quedó un rebote en el área y se la picó al arquero para el 3 por 1, joyita del 30 que está encendido. Señoras y señores, ojo con el titular del diario y la portada del diario AS en España. ¿Estás de acuerdo o no? Messi acaba con su sequía, obviamente eso es como una especie de crítica. Después de Messi, jugar varios compromisos y no anotar con el PSG. ¿Qué opinas? Volvemos a Argentina, te dices por golazo y asistencia de Messi. Pagina principal de Taze Sport, Messi, protagonista. Vamos a Twitter con los datos y nos los da de España, Mr. Chief. Ojo al dato, Messi ha marcado el gol número 758 en su carrera profesional. 671 con el Barça y 80 con Argentina, 7 con el PSG. Y acaba de superar la cifra de PLS, 757 goles, así es, ya es el tercer mejor goleador en la historia del fútbol profesional. ¿Crees que superará la cifra de Cristiano Ronaldo? Coméntame ahora. Y bueno amigos, yo me despido simplemente por el momento con el dato que nos dan desde México. Invictos, Messi ha participado directamente, 13 anotaciones con el PSG, 7 goles, 6 asistencias. En sus últimos 10 partidos con el PSG, el arte de jugar y hacer jugar el mejor de todos amigos. Like, comenta, suscríbete, sos nuevo. Es gratis y me apoyas un montón. Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!